Y le pedimos, por lo tanto, que nos haga un pequeño bosquejo de lo que es la localización en las plataformas de e-learning y, sobre todo, en Camilo. Muchas gracias. Bueno, lo que les voy a mostrar simplemente es el resultado del trabajo que he hecho aquí, de que he hecho un gol que era el equipo, para traducir la idea de que va a ser el camino a la izquierda. Ahora, para que se den un poco cuenta del trabajo que representa la evaluación a gran escala, la producción así son 60.000 palabras que se tienen que traducir, porque la aparición misma es bastante amplia, tiene muchas opciones, y básicamente lo que pueden ver ahí, ya que ya pueden ver todos los términos en el que era, es la interfase mínima de las personas. Bueno, ahora, usualmente las cosas que vemos en este tipo de traducciones, es que para ciertos términos hay una dificultad mucho mayor para encontrar las traducciones, porque simplemente el lenguaje no estuvo deteniendo por sí mismo el cierto, pero sí también estaba hablando de que ayer le decantó traducimos un poco aquí en Cuba hace unos años, y básicamente encontramos el problema de cómo se traduce un grato para uno llamando, porque si en español se termina el batón, si en inglés se termina el mouse, se trata de un pequeño animal, pero para que el Cuba, que es un país, es un lenguaje que tiene prácticamente presencia en los Andes, el ratón no es el mismo tipo de ratón, que sea un jugador o algo así, entonces eso no hay más que hacer nada más, pero así pueden imaginarse un poco para que el sistema de traducción es también palabra a los que se dedican. Gracias. 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 Todos los términos que aparecen aquí son términos que fueron traducidos, normalmente aparecen todos en español, en inglés, pero ven que aquí básicamente todos los términos que están aquí, menos flash, por ejemplo, flash, es una carpeta donde se encuentran los retos en flash, es una palabra propio, nombre propio, no hay ninguna carpeta de audio, etc. que contienen más palabras complejas, a ver, ahí estoy yo configurado como usuario en español, por eso aparece en español, me voy a editar mi perfil y decir dentro de mi perfil que yo quiero ver toda mi interfase en mi izquierda, la aplicación me permite simplemente configurar mi perfil aquí, es decir, que yo quiero... vamos a recordar esto, vamos a la configuración, y ahora cuando vamos a ir a administración, para todos estos términos, en la izquierda. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente se concluyó, la traducción ha estado todo producido, es un trabajo, es un trabajo, estamos muy agradecidos que se haya hecho el esfuerzo, de nuestro lado simplemente desarrollamos la plataforma pensando en estos desarrollos, en estas extensiones, en las localizaciones, de tal forma que la traducción en sí no genera un problema técnico, técnicamente solamente se traducen los términos, otras veces importan en una plataforma como esta, este campus libre está abierto para todo el mundo, se hizo la integración de los que era hoy día, y básicamente a partir de ahora pueden entrar, usarlo, por supuesto ponerse un perfil en los que era como lo acabo de hacer, que ahí ya no hay un diablo porque no conoces con la izquierda, pero ahí dentro de mi perfil, voy a editar mi perfil simplemente y poner el idioma a la izquierda. ¿Cuántos idiomas están en este momento de traducir la plataforma? ¿Cuánto tiempo? Ahorita estamos alrededor de 35 idiomas, hay un poco más, estamos alrededor de 70 idiomas que tienen niveles muy variados de traducciones, ciertas traducciones tienen solamente unas ciertas expresiones en palabras, y es un esfuerzo en progreso, tenemos cosas como Swahili, tenemos cosas como un esfuerzo iniciante en Occitano, que son idiomas que usualmente recientemente hay mucho más esfuerzo para mantener estos idiomas en cultura de cultura, yo creo que es un esfuerzo muy importante justamente permitir a cualquier niño o estudiante que es un esfuerzo muy importante.